Todo lo que pasa se rige por las leyes de la física. Igual que las cosas caen por la gravedad, igual que una fuerza afecta a los objetos en aceleración, existe la Fuerza V. Una energía inmensa que está en todas partes allí donde vayas. Que nace de las personas, que nos conecta y nos une. Una fuerza que reacciona y nos hace actuar con generosidad y entusiasmo. Porque cuando hay una situación de necesidad, la Fuerza V responde compensándolo con tanta o más intensidad. Es la fuerza del voluntariado. Súmate a esta fuerza imparable que puede cambiar la vida de miles de personas a tu alrededor. Súmate a esta fuerza imparable que puede cambiar la vida de miles de personas a tu alrededor. Gracias por ver el video